buenas noches vamos a hablar de la última charla el título de la charla abarca dos temas que por separado son muy extensos incluso hay libros de cada uno y se podría hacer un estado delante de hechos que son la lesión renal aguda y la necrotoxicidad y además y además la relación de cada una de estas con los medicamentos entonces decir que vamos a abarcar el tema completamente de los dos en una sola charla sería abrumador y hacerlo en 40 minutos sería imposible por eso la idea de esta charla es que hablemos de tres puntos importantes que son la identificación de cómo se hace el abordaje y de puntos claves en la intervención en la parte de identificación la idea principal es que nos sensibilicemos del impacto que tiene la lesión renal aguda en nuestros pacientes del riesgo tan alto que tienen de desarrollar una UCI de las consecuencias tanto a corto como a largo plazo y por todo eso de la importancia de estar pendiente de buscarla y de hacer una intervención temprana luego cuando ya la he identificado que veamos qué cosas te puedo apoyar para hacer una aproximación del tipo de lesión acá haciendo un énfasis especial a una invitación a que usemos el uroanálisis que es algo muy disponible y que está en todo lado y nos puede aportar información muy valiosa en estos pacientes y finalmente en la intervención que veamos que eso de ajuste de necrotóxicos que a veces se pone de forma rutinaria en el plan de manejo con estos pacientes no es tan fácil porque no hay un algoritmo general de cuál es suspender y cuál es no y lo que se debe hacer es un estudio individualizado de cada paciente entonces empecemos por la identificación y en cuanto a la definición de lesión renal aguda hay varias cosas importantes que debemos tener en cuenta uno que es una disminución abrupta y que es generalmente reversible y dos que es una alteración sólo de la función renal sino un compromiso estructural por eso la importancia de nuestra intervención temprana porque la reversión o la evolución hacia ese daño estructural depende del tiempo acá vemos cómo si esa lesión persiste por más de siete días y empieza a aparecer daño estructural en el riñón y que si sigue avanzando o persiste por más de tres meses llegamos a una enfermedad renal crónica acá vemos de una forma muy ilustrativa muy linda cómo se produce el daño estructural a medida que avanza la lesión renal aguda entonces tenemos de primeras una lesión renal leve donde vemos cómo hay una recuperación completa de la función y a nivel estructural observo las nefronas sanas en la fila B cuando avanza esa lesión renal aguda el daño hace que ya se pierdan algunas nefronas pero hay unas células inmaduras que actúan como progenitores y logran reemplazar las células que se perdieron regenerando hasta segmentos completos de la nefrona sin embargo vemos que ya empieza a haber remodelación con presencia de fibroblastos y demás y en la fila C ya hay una lesión más grande con un proceso necrótico y mayor pérdida de nefronas además se pierden también los progenitores entonces se altera la posibilidad de regeneración lo cual lleva a la pérdida de la nefrona y que sea una pérdida irreversible y las células que no están afectadas se van a hipertrofiar aumentando muchísimo su capacidad funcional y de filtración tratando de compensar el daño pero que a largo plazo eso no resulta tan eficiente y es el número de nefronas que se pierde de forma irreversible en un episodio de lesión renal aguda si fueron pocas, muchas o la mayoría es lo que me va a determinar el pronóstico de la función renal a largo plazo y la posibilidad de recuperarla o de que el paciente evolucione a una enfermedad renal crónica posterior a un evento de lesión renal aguda que es lo que nosotros quisiéramos evitar y lo vemos acá en esta gráfica que es supremamente importante y es que todos nacemos con cierto número de nefronas las cuales van a ir disminuyendo progresivamente con la edad a partir de los 25 años y con lo cual disminuye proporcionalmente la tasa de filtración femenular sin embargo, la esperanza de vida media del riñón sobrepasa la esperanza de vida de la persona pero como vemos si yo cojo un paciente joven que tiene una tasa de filtración femenular normal acá en la línea azul pero hace un episodio de lesión renal aguda se corre la expectativa de vida útil y función renal a largo plazo incluso antes de la expectativa de vida del paciente y si es un paciente con una tasa de filtración femenular que de base ya estaba deteriorada o que no es el primer episodio o que fue un episodio más severo vemos como la línea se corre aún más y si es un adulto mayor que lo vemos en la línea naranja aún con una tasa de filtración femenular previa normal con el episodio de lesión renal aguda casi que es perpendicular la caída y el reflejo del daño a nivel de la función renal además como vemos en la última columna de acá no solo es el riesgo de evolucionar una enfermedad renal crónica sino también se asocia con un aumento de la morbilidad y de la mortalidad cardiovascular y cerebrovascular entonces pues acá vemos la incidencia de la lesión renal aguda está entre 5 y 7.5% en pacientes hospitalizados y llega hasta el 50 al 60% en pacientes críticos y se ha visto que un episodio de lesión renal aguda versus pacientes sin lesión renal aguda aún con una recuperación y sin llegar a ese daño estructural aumenta el riesgo de falla cardíaca en un 58% de infarto agudo miocardio en un 40% de hipertensión la midieron más de 140-90% en un 22% y de accidente cerebrovascular en un 15% en cuanto a la mortalidad a pesar del tratamiento tiene una mortalidad que varía entre el 20 al 70% y que comparada con los pacientes sin lesión renal aguda la mortalidad después de una hospitalización mostró un aumento del 35% versus el 13% de los que no desarrollaron la lesión renal aguda y ese aumento igual fue independiente de la recuperación de la función renal al egreso lo otro las causas más comunes de la muerte después de la hospitalización con lesión renal aguda son las enfermedades cardiovasculares y el cáncer cada una con una frecuencia más o menos del 28% los cánceres en su mayoría fueron hematológicos y geniturinarios se ha visto que en pacientes después de una nefectomía parcial por cáncer de riñón que hacen una lesión renal aguda el riesgo de recurrencia del cáncer aumenta y es que como vemos en esta gráfica al alterarse la función renal y alterar la onostasis se produce no solo la retención de líquidos y la alteración de electrolitos y el estado acido base que causa la sobrecarga en pulmones en hígado en corazón o las arritmias sino también hay un compromiso del sistema gastrointestinal generando disfunción de la barrera intestinal con traslocación de las bacterias y toxinas que eso sumado a la uremia va a generar una inmunodeficiencia adquirida un proceso de inflamación sistémica persistente que afecta a todos los órganos y además la necrosis de las células renales va a ir a va a generar se van a ir por la circulación venosa y se van a acumular en los pulmones y van a provocar lesiones microvasculares directas con trombosis que pueden generar hasta ese DRA entonces acá lo esencial es invisible a los ojos es una frase típica del principito y la traigo porque hay casos como estos en los que mi paciente que está ahí acostado en la unidad sin signos evidentes de sobrecarga ni de uremia ni de choque puede tener en su formulación y en su manejo cosas que están generando allá en las células y en el riñón todos estos cambios y que lo esencial es que yo haga una prevención al sospechar el riesgo o una identificación temprana para marcar una diferencia en su evolución tanto a corto como a largo plazo entonces como como la identifico hasta el momento está definida por un aumento de la creatinina o una disminución del gasto urinario ¿cuánto? un aumento de la creatinina de 0.3 miligramos por decilitro o una o un aumento del 50% o una disminución del gasto urinario de 0.5 mililitros durante 6 horas que como ya revisamos debe ser que yo sepa o presuma que ha ocurrido dentro de los 7 días previos estos valores salen de los consensos que tenemos los criterios de Riffle que fueron los primeros luego se desarrollaron los criterios de Akin ya poniendo el criterio diagnóstico con los valores que mencionamos y dándole la importancia al tiempo que luego son modificados por los criterios de Cádigo se han hecho estudios comparando los tres se recomiendan los de Cádigo sin embargo hay bastantes críticas con respecto a estos valores a estos criterios y con preocupación porque hay datos en los que no se ha visto mucha evidencia de que mejoren la sensibilidad y la predicción precoz de la lesión renal aguda en los pacientes que están en la UCI y estas limitaciones se atribuyen a las variables que se usan entonces tenemos la creatinina sérica que tiene una baja sensibilidad sobre todo en riñones que son previamente sanos y es porque debemos recordar que los niveles van a aumentar solo hasta que se pierde al menos el 50% de la función de las lembronas entonces las alteraciones se van a ver varios días después de los cambios reales en la tasa de filtración remanular y por otro lado en pacientes que ya tenían una tasa de filtración remanular baja cambios muy pequeños de la función renal ya pueden alcanzar el umbral de aumento de 0.3 miliamos por decilitro además la creatinina puede cambiar por factores que son no renales e independientes de la función renal la producción puede reducirse solo por la enfermedad aguda con una caída al ingreso que no me deja ver los cambios si hay alteración del volumen en el paciente van a haber cambios en el volumen de distribución de la creatinina entonces si hay sobrecarga por la patología aguda que tenga o digamos un posoperatorio también pueden disminuir los valores de creatinina basales y no voy a poder ver el aumento de la concentración durante la lesión renal aguda hay otros factores que pueden afectar como la edad el sexo la raza la masa muscular el estado nutricional la nutrición parenteral la ingesta de proteínas las infecciones los estados catabólicos en cuanto al gasto urinario tiene una baja especificidad porque también se puede ver alterado por muchos factores incluida la hipoblemia el uso de diuréticos y además su alteración en la lesión renal aguda puede estar muy relacionada con la causa pues digamos en pacientes con necrosis tubular aguda no oligúdica pueden mantener una diuresis normal incluso obteniendo una tasa de filtración primular baja el bul en sangre también se altera por factores no renales como la ingesta de proteínas el estado catabólico sangrado en su intestinal superior el estado lumen el uso de corticoides entonces son herramientas que se pueden alterar por muchos factores como vemos no son específicas y además no me están dando información del origen o de la causa de lesión se han comparado los dos y hay mejores resultados o sea la conclusión es que hay mejores resultados cuando hay alteración tanto de la creatinina como en la diuresis entonces pues la idea es usar los dos dos y darle valor al que esté peor viendo todas estas limitaciones que se han desarrollado que se han encontrado en las en la creatinina y en el gastro urinario se han desarrollado y buscado nuevos biomarcadores que sean más específicos la idea es que lleguemos a tener disponible un biomarcador equivalente a la troponina en la lesión hemocárdica y que se pueda manejar la lesión de una laguda como una angina renal se han probado varios se han diferenciado entre marcadores funcionales y marcadores ya de daño acá vemos en la gráfica azul lo que habíamos visto de cómo a medida que avanza la lesión renal aguda empeora la tasa de filtración intromelular y evoluciona esta enfermedad renal crónica y cómo según mi intervención en los primeros estadios puede recuperar completamente y en la parte inferior al igual que acá en la gráfica de la derecha vemos cómo podríamos tener biomarcadores que me muestren cuando apenas tengo estrés celular por aumento del riesgo y de cuando está empezando la lesión renal pero que se identifican mucho antes que los que tenemos actualmente que son cuando ya está instaurada la lesión de todos estos biomarcadores que se han estudiado tenemos estos dos que hacen parte de un paquete que es el test de NefroCheck está aprobado hasta el 2014 como un biomarcador de lesión renal aguda inducida por isquemia y sepsis en pacientes críticamente enfermos son marcadores de detención del ciclo celular en las células epiteliales tubulantes renales y son detectables en la orina de forma muy temprana durante el desarrollo de una lesión renal aguda en los estudios cuando se midieron combinados con los criterios que tenemos mostró que tiene un alto rendimiento en la predicción del desarrollo de la lesión renal aguda grave o moderada pero también en la recuperación de la lesión renal en el riesgo de mortalidad o de terapia de reemplazo renal y además es importante que no se van a ver afectados por las comorbilidades como la sepsis el trauma las enfermedades renales o el cáncer no tengo ningún conflicto de interés pero esto se vuelve una herramienta muy interesante en nuestros pacientes críticos porque nos permite identificar esa lesión renal de forma muy temprana y que así podamos ajustar la formulación y optimizar el tratamiento de inmediato al ingreso del paciente a la UCI para prevenir que evolucione una lesión renal aguda antes de que aparezcan los marcadores que conocemos o que ya lo veamos cuando es demasiado tarde por todas las limitaciones que ya mencionamos tiene unas indicaciones claras para su uso y que para que no se use de forma rutinaria porque eso desnudiría su sensibilidad y esto es lo que nos muestra la importancia de los factores de riesgo en estos pacientes con lesión renal aguda teniendo dentro de sus indicaciones lo más frecuente que es sepsis y choque pero también están recomendados para el uso o la necesidad de usar microtóxicos en estos pacientes estos otros fueron aprobados por la FDA en el 2018 como un panel de seguridad de biomarcadores para usarlo con las medidas tradicionales y ayudar en la detección de lesiones tubulares en los ensayos de fase 1 en pacientes voluntarios sanos cuando se está usando medicamentos que tenían ya datos de que puedan causar lesiones tubulares y esto abre un montón de opciones a futuro para la identificación temprana de la lesión renal específicamente por medicamentos porque las cosas que se encontraron son muy interesantes entonces digamos la cistatina C tanto en los estudios preclínicos como en los clínicos y tanto medida en orina como en suero pudo predecir eficazmente la necrotoxicidad por amino glucóxicos vancomicina y polistina y la clostarina se propone para la detección de lesiones tubulares causadas por gentamicina y por vancomicina pero si somos realistas esto en la práctica diaria no está disponible en todas las unidades es verdad que quisiéramos tener más soporte epidemiológico y mejor evidencia del impacto y de la validación y del uso del gasolinario del balance de líquidos del uso de los diferentes pesos el uso de o creatinina acérica o la tasa de filtración domedular en diferentes poblaciones o tener disponibles los biomarcadores pero no es así y esto es lo que tenemos esto es lo que tenemos son datos de fácil acceso a la práctica clínica diaria y lo que debemos es usarlos de la mejor manera porque se ve mucho y es que hay pacientes en las unidades con factores de riesgo de lesión de analaguda sin controles de creatinina sin una cuantificación adecuada a los líquidos o peor aún con alteración de estos valores y sin un ajuste en el tratamiento entonces si bien nosotros quisiéramos un biomarcador que nos diera el riesgo el inicio de la lesión datos específicos de qué medicamento suspender y cómo ajustar cada uno la gestión recibe el riesgo de los medicamentos inicia cuando yo hago la formulación al ingreso de mi paciente a la UCI y me pregunto si tiene factores de riesgo que puedan alterar la tasa de filtración numerular y características que hagan que yo no lo vea representado en la diuresis o la creatinina en ese momento y dejar clara la importancia del seguimiento de estos dos marcadores y que los evalúe en cada ronda para definir ajustes y que no sólo se llegue a hacer un ajuste de la dosis o suspenda medicamentos cuando ya tengo una creatinina en 3 o el paciente ya está en anuria en cuanto a qué hago con esa creatinina y qué ecuación usar lo primero es tener claro que todas tienen un desempeño deficiente en los pacientes críticos porque las ecuaciones que usamos con la concentración de creatinina sérica se obtuvieron en pacientes no hospitalizados con una función renal estable y eso hace que pues vayan a tener errores cuando los extrapolamos a nuestros pacientes inestables ni más aún sumando todas las limitaciones que ya mencionamos lo otro es que hay diferencias en los resultados de estas entre una y otra haciendo que o se sobreestime o se subestime la tasa de filtración glomerular y asimismo el fármaco quede o infra o supra dosificado según la ecuación que yo esté usando esto va a depender de las características de la población en realidad depende de si mi paciente tiene una superficie corporal mayor o menor de 1.73 metros cuadrados que fue lo que se usó para las ecuaciones este ejemplo es del cálculo para una paciente para ajustar la dosis de medicamentos y le dio una superficie corporal de 1.4 entonces la verdadera tasa de filtración glomerular estimada para esta paciente será menor que lo que me da por lo que podríamos estar sobredosificando a la paciente por el momento se mantiene vigente la recomendación de que si yo voy a estimar la tasa de filtración glomerular es para el ajuste de medicamentos específicamente lo mejor es usar Gocro dado que supongo lo que se usó los estudios mi recomendación es que acá vemos cómo cambia la tasa de filtración glomerular en la misma paciente y de forma significativa cruzando el umbral de ajuste de dosis entonces anotar en la historia cuál es la escala con la que yo estoy calculando y ajustándole a la paciente para hacer el seguimiento con la misma ¿qué alternativas tenemos? tenemos la estimación de la tasa de filtración glomerular por medio de la depuración de creatinina o por el clarence de creatinina y no con el valor sérico y pues esto sería ideal para yo hacer un ajuste más objetivo de los medicamentos y de sus dosis se mide haciendo una recolección de orina en 24 horas que no es fácil tratando de buscar alternativas diferentes autores han demostrado que hay validez también en usar el clarence medido en muestras de orina recolectadas en intervalos de tiempo de pronto más cortos para que sea más fácil y además para evidenciar de pronto mejor esas variables como variabilidad en el estado del paciente crítico sin embargo pues es evidente y está demostrado ya con estudios que esto es poco práctico en el entorno de la UCI si es muy difícil usarlo entonces pues eso no lo limita también ah bueno estas mediciones en estos estudios confirmaron que hasta un 25% de los pacientes que la creatinina acérica estaba en niveles normales o estaba menor de 1.5 tenían ya niveles alterados en el clarence de creatinina bueno entonces ahora después de que yo ya identifique la lesión renal aguda para yo tener ese impacto en la progresión que queremos debemos identificar rápidamente la posible causa que es en lo que se basa el estudio de la lesión renal aguda acá vamos a dividir esa palabra causa en dos uno refiriéndome a los factores de riesgo que la pueden desencadenar y prolongar y que yo debo identificarlos para corregirlos y dos al origen anatómico de la lesión del que vamos a hablar más adelante todos estos factores que vemos en la gráfica pueden o no conducir a lesión renal aguda y además pueden estar relacionados y contribuir más de una causa el tamaño de los círculos y el área en común con el círculo de lesión renal aguda muestran el tamaño del problema y la frecuencia de la lesión renal aguda para cada condición entonces acá vemos como los medicamentos tienen un círculo tanto de los más grandes como ocupando un área muy grande seguido por el choque y la sepsis y como la cirugía cardíaca y la falla cardíaca descompensada se sobreponen a estos pero hay pacientes que tienen estos factores de riesgo les ponemos cierto medicamento y no desarrollan lesión renal aguda mientras que otros con las mismas características sí esto va a depender del equilibrio entre la susceptibilidad del paciente su cuadro clínico actual las comorbilidades y el tipo de exposición en cuanto a vía dosis el momento de la exposición entonces si no lo reanime antes de de ponerle el medicamento y estaba súper hipovolémico o tiene hipoalbuminemia y le quedó una fracción libre del medicamento muchísimo mayor o es un paciente adulto mayor cágil o tiene una enfermedad hepática renal que altera el metabolismo y la eliminación todo eso va a influir en que se desarrolle o no lesión renal en cada paciente y acá lo vemos en como si bien va a haber unos factores intrínsecos de metabolismo y genéticos que yo no puedo saber en ese momento están todos los otros que sí son modificables y que yo debería evaluar antes de la formulación para decidir si corrijo algo antes cómo ir a actuar al paciente primero o busco una mejor opción terapéutica porque considero que el riesgo es muy alto de desarrollar lesión renal aguda o uso medidas preventivas para modificar el pH de la orina según el medicamento que voy a usar y de esos factores en nuestro medio pues acá está este estudio recopiló los artículos de lesión renal aguda en Latinoamérica que nos confirma que es mucho más frecuente en el paciente en estado crítico en general siendo la condición de paciente crítico la causa más frecuente y acá igual correspondiente a un 54% seguido por el uso de neurotóxicos en un 13% que como vimos pues los factores de riesgo se suman y se sobreponen entonces si al ser un paciente en estado crítico le sumamos que tiene medicamentos y los otros factores como choque sepsis o enfermedad cardíaca pues se ha visto que la lesión renal aguda asociada a medicamentos en este contexto sube hasta el 60% y en cuanto a la segunda parte de las causas uno quisiera saber la ubicación anatómica para tener una mejor aproximación del tipo de lesión y un mejor enfoque de tratamiento clásicamente hemos conocido para establecer esto el evaluar si es perrenal renal o posrenal sin embargo hay que tener en cuenta que esto ya no está tan recomendado por lo que las causas son multifactoriales entonces se pueden sobreponer o evolucionar entre estos tres a nivel general la lesión prerrenal se produce por una alteración en la percusión renal que generalmente la encontramos en estados hipovolémicos pero también hipervolémicos la lesión renal intrínseca puede ser a nivel vascular con aspartilitis microansiopatías a nivel glomerular ya sea primaria secundaria con necrótico con necrítico o a nivel tubular intersticial donde está la necritis intersticial aguda la necrosis tubular aguda y las que son ya por causas puntuales como la lisis el mieloma agamapatía y a nivel posrenal la obstrucción a cualquier nivel y de cualquier tipo y en cuanto a las causas por medicamentos se vuelve un poco más complejo vamos a encontrar diferentes mecanismos de lesión que además se pueden compartir por el mismo medicamento como vemos acá puede ser por acumulación intracelular por directa nefrotoxicidad por formación de cristales o formación de cilindros y lo que vemos acá arriba es muy importante y es como además del mecanismo de lesión incluyen tanto otros factores que debemos tener en cuenta por un lado la susceptibilidad del paciente que ya lo hablamos la vía de administración la dosis y la duración los efectos a nivel de la respuesta inmune que pueden desencadenar los medicamentos y el aumento del riesgo por las interacciones y su concomitante con otros medicamentos vamos a ver algunos de los mecanismos de lesión que podríamos encontrar si quisiéramos localizarlo en la clasificación clásica a nivel prerrenal tenemos que tener en cuenta que el riñón tiene la capacidad de regular la presión intraglomedular modulando el tono arteriolar aferente y aferente con el objetivo de preservar la tasa de filtración intraglomedular y hay unos medicamentos que pueden generar una lesión renal aguda hemodinámica por alteraciones de nivel y esto podríamos dividirlo en dos causas grandes uno porque causan una importante depresión de volumen intravascular como podría pasar con los yuréticos o dos porque me causan una alteración de esa hemodinamia glomerular normal como con los aines los cieca los arados los inhibidores de calcineurina entonces si yo tengo un paciente con depresión de volumen intravascular se va a estimular normalmente la síntesis de prostaglandinas que me va a provocar dilatación arterial aferente para optimizar ese truco sanguino renal pero si a ese paciente yo le pongo digamos un aines que disminuye la producción de prostaglandinas me va a inhibir esa vasodilatación y va a interferir con la capacidad de autorregulación de la presión glomerular lo cual va a precipitar o aumentar una lesión renal aguda lo mismo pasa con los cieca y los arados que van a disminuir la presión intravulomerular pero es porque actúan generando una inhibición de la base o constricción arterular eferente media por aniquiotensina entonces el uso de estos fármacos en pacientes con una percusión renal adecuada no tendría por qué generar una lesión renal y es importante que tengamos claro que no son nefrotóxicos pero también es importante tener en cuenta que en muchos de nuestros pacientes en la UCI esa lesión renal aguda temprana es consecuencia de la demanda fisiológica que están presentando los pacientes y la respuesta a esta y que los ajustes que yo haga en el tratamiento van a contribuir a que responda bien el paciente y ayudarlo o y pues que haya una reversión completa de la alteración de la función renal o a que se complique más con factores de riesgo adicionales que aumenten la lesión entonces yo voy a evaluar en cada paciente es según el cuadro clínico y los factores de riesgo que tanto pueden contribuir estos medicamentos en ese paciente a producir lesión renal aguda los otros fármacos a este nivel como los inhibidores de calcineurina donde está tracolimus y ciclosporina provocan es una vasoconstricción de las arteriolas aferentes que es dosis dependiente entonces cuando estoy ante un paciente con estos medicamentos lo que es importante tener en cuenta es que me pueden precipitar una lesión renal aguda por isquemia y como es dosis dependiente debo evaluar la interacción o los factores que me puedan aumentar las concentraciones del fármacos como los inhibidores de este como P450 que serían vitiacen antifúngicos y hacer los ajustes necesarios en la dosis antes de que me genere la lesión renal aguda bueno ahora a nivel tubular hay diferentes tipos de lesión ya sea por alteración en la captación en el transporte apical o vaso lateral el depósito de cristales etcétera pero entonces vamos a tener a nivel proximal la necrosis tubular aguda se ha visto asociada generalmente a antibióticos como la vancomicina que entra en las células epiteliales tubulares proximales tanto por endocitosis desde la orina como mediante secreción desde la circulación pluritubular y si hay una alta concentración intracelular estimula la posforilación oxidativa y el consumo de oxígeno generando todo el estrés oxidativo la disfunción mitocondrial hasta postosis celular como dije al principio pueden tener más de un mecanismo entonces la vancomicina también genera a nivel distal la formación de cilindros tubulares que generan obstrucción e infiltración de macrófagos y respuesta inflamatoria a nivel del intersticio está la colistina que es reabsorbida por las células tubulares al unirse a la megalina en la membrana apical y su acumulación intracelular provoca daño mitocondrial y apoptosis también aumenta la permeabilidad de la membrana generando lisis de las células los aminoglucosidos se van a filtrar libremente y luego son reabsorbidos también por la megalina se concentran en el isosoma el retículo endoplasmático y el aparato de Oji pero cuando alcanzan cierto umbral de concentración ya pasan al citosol y ahí es cuando generan disfunción mitocondrial y apoptosis con necrosis de las células tubulares las tetraciclinas ingresan a las células epiteliales por los transportadores de anemios orgánicos y se concentran también en los ribosomas y causan inhibición de la síntesis de proteínas que me va a generar una disfunción tubular y está asociada con el síndrome de Pancón a este nivel suele ser un proceso dependiente de la dosis y es la forma más común de lesión renal aguda inducida por fármacos también se ha visto con la frontericina B quimioterapéuticos el cisplatino contrastes sudados bifosfonatos el poscarnel mientras que la necrosis intersticial aguda se produce como una reacción de hipersensibilidad idiosintática de tipo 4 no es dependiente de la dosis y está mediada por células T pues aunque también puede estar implicada en depósito de complejos o la interacción directa del medicamento del fármaco con las células T para generar su activación entonces se cree que en los riñones hay más susceptibilidad a este tipo de hipersensibilidad por el alto flujo sanguíneo que tiene el renal y porque los riñones hacen ese metabolismo local del medicamento entonces eso hace que el medicamento se vuelva antigénico para que actúe como bacteno o bacteno y dañe las proteínas renales o las convierta en neoantígenos o cause también mimetismo molecular luego de que pasa esto las células dendríticas del epitelio tubular y los macrófagos pues funcionan como presentadores de antígeno y generan toda la respuesta inflamatoria hasta que se hace una infiltración renal de limpositos macrófagos y osinófilos mastocitos generando toda la inflamación a nivel tubulo intersticial acá es importante que se produce de 7 a 14 días después de la exposición no es una respuesta inmediata pero puede ocurrir antes en individuos que estaban previamente sensibilizados porque la reexposición al mismo fármaco genera una reacción más rápida y más grave los pacientes pueden ser o asintomáticos o presentar fiebre exantema o sinofilia en cuanto a la frecuencia los reportes varían hay datos de ser entre el 3 y 15% de todas las lesiones renales inducidas por fármacos sin embargo hay una serie de casos comprobada por biopsia en donde el 70% fueron inducidos por fármacos y los antibióticos representaron casi la mitad los betalactámicos son los más comunes está la penicilina la muxacilina y las zafalosporinas de primera generación como los principales y se eliminan estas se eliminan por filtración entonces lo que va a pasar es que es la unión del producto de degradación del reactivo del medicamento con la albúmina lo que va a formar ese componente antigénico que se va a abrir a la célula este y va a generar todo el proceso inflamatorio que ya mencionamos acá aparece trimetrofín que puede ser considerado como un pseudonefrótico porque como vemos es un sustrato de transportado de aniones y eso hace que haya una reducción de la secreción tubular de creatinina que causa un aumento de creatinina acérica entre el 10 y el 28% pero sin necesidad de que haya una operación en la función y como tienen varios mecanismos dentro de los otros mecanismos está en la membrana vasolateral que también vemos acá y produce actúa tanto en la sodio-putasea a nivel y en la membrana y a nivel apical y nivel a entrada por el canal de sodio epitelial entonces disminuye la salida de potasio causando hipercalemia aumenta la creatinina aumenta el potasio pero en realidad no está alterando la función renal sin embargo sí podría desarrollar una lesión renal causada por mi fritis interstitial aguda pero después es un componente de sulfametoxasol que me puede generar con inicio rápido y síntomas alérgicos este también este mecanismo también se ha visto con las fluoroquinolonas como la citofloxacina menor frecuencia la leofloxacina la moxifloxacina en sobredosis las fluoroquinolonas también me pueden causar no nefritis interstitial aguda sino necrosis tubular aguda en este mecanismo también están la tripampicina los aines los inhibidores de la bomba de protones los diuréticos de asa y algunos tinerapéuticos en estos casos de nefritis interstitial aguda generalmente resuelven con la suspensión del medicamento pero pueden haber casos más graves o refractarios que necesiten tratamiento con corticoides a nivel glomerular los medicamentos es mucho menos frecuente que me causen lesión diferente a las otras dos es muy raro lo que se ha visto principalmente en adultos mayores que desarrollan enfermedad de cambios mínimos asociados los aines y al litio también podemos encontrar microangiopatía trombótica inducida por algunos medicamentos como los que vemos acá en humanos frecuente vasculitis anca y dentro de los antibióticos están los amino glucosidos que estimulan la proliferación de las células mesangiales entonces causan la reducción de la superficie y de la tasa de infiltración glomerular bueno y a nivel distal lo otro que podemos encontrar es la cristalización y el depósito de fármacos en los tubules los cristales se van a precipitar dentro de los lúmenes tubulares distales y eso va a generar pues una obstrucción del flujo que además puede generar una reacción inflamatoria ahí como circundante esto va a pasar por una insolubilidad del fármaco en la orina generalmente asociada a tasas de flujo urinario lentas y alteraciones en el pH entonces acá acá vemos pues esto es lo que lo puede favorecer y va a depender del pk sub a del fármaco si el pH inferior el pH es inferior el pH urinario es inferior a 5.5 aumenta el depósito de los cristales con fármacos como sulfametoxasol metrotexate mientras que si el pH urinario es mayor de 6 aumenta la precipitación de otros fármacos como indinavir aptazanavir citrofloxacino y pues como dije estos son algunos de los mecanismos de lesión pero acá vemos como en la alteración hemodinámica aparecen otros como los opioides el ácido también las otras lesiones específicas como síndrome nefrótico con reporte de enfermedad de cambios mínimos de glúmero esclerosis focal segmentaria necropatía membranosa hay acidosis tubular renal diabetes sensípida necropatía intersticial crónica la vasculitis y vemos lo que les decía de cómo un medicamento puede tener más de un mecanismo y pues lo mismo acá con los antibióticos entonces ¿qué puedo hacer para orientarme en esa posible causa? uno ver la evolución cuando empezó la alteración de la creatinina de la aduresis y cómo ha sido el comportamiento para hacer la temporalidad de qué puede estar relacionado al examen físico completo principalmente el estado de volumen pero también lesiones en la piel hallazgos adicionales que puedan orientarnos y otras causas y cuando pasamos a volar la formulación y los posibles fármacos involucrados debemos tener en cuenta esa temporalidad y las características como de presentación usuales de cada uno entonces acá tenemos la colistina ocurre aproximadamente 5 a 7 días después de la exposición la lesión renal aguda causada por vancomicina es por mayor frecuencia necrosis tubular aguda o nefritis intersticial aguda y generalmente se presenta entre 4 y 17 días después de la exposición si es por necrosis tubular aguda se asocia con oliguria y con un aumento agudo de la creatinina mientras que si es por nefritis intersticial aguda se presenta más como una lesión renal aguda no oligúrica asociada con piuria y proteinuria pero no necrótica y es más o menos de 7 a 14 días después de la exposición la necrosis tubular aguda es inducida por aminoglucócidos suele presentarse entre 5 y 7 días después de la exposición inicial pero también puede causar disfunción tubular por síntomas de panconi que va a estar con acidos metabólicos hipoposfatemia glucosuria glucosuria aminociduria en las tetraciclinas se observan en algunas semanas después de la exposición y también vamos a encontrar hipocalemia glucosuria glucosuria y suele requerir hasta 9 semanas para la resolución dijimos que en general la nefritis intersticial aguda se presenta entre 7 a 14 días después de la exposición o antes si tenía reporte de reexposición los pacientes pueden estar coasintomáticos o presentar fiebre exantema y o sinifilia y de esa la que es por beta lactámica se presenta como una lesión renal aguda no oligúrica aproximadamente entre 8 y 10 días después de la exposición con puria que puede haber almoatura y proteinuria pero muy baja la que es por fluoroquinolonas puede o no presentarse con efectos inflamatorios clásicos como puria y o sinifilia y por lo general no es oligúrica pero cuando generalmente necrosis tubular aguda sí puede provocar aluria y también puede causar micropatía por cristales que pues va a ser asintomática o con un aumento de la creatinina y oligúrica en los que son general por cristales podemos encontrar desde cristaluria aislada hasta que sea solamente asintomático o que incluso me genere cálculos obstructivos generalmente es oligúrica y se presenta 7 días después de la exposición pero pues como dijimos generalmente nuestros pacientes en la unidad tienen más de un factor de riesgo más allá de los medicamentos y más de una posible causa si yo tengo antecedentes o hay algunos clínicos que me sugieran una alta probabilidad de una causa específica como una vasculitis un mieloma que es obstructiva pues dirijo mis estudios y tratamiento hacia eso pero en la mayoría de los casos no es así entonces necesito orientarme un poco general y acá es donde lo que les decía que toma gran importancia el uroanálisis porque me puede dar datos específicos que son importantes que es lo primero que yo voy a buscar en el uroanálisis si tiene maturia y de esa maturia si es con eritocitos dismórficos o cilindros porque esto me va a hacer pensar en que estoy ante una lesión glomerular lo mismo si hay proteinuria mientras que si yo tengo es una fibra estéril lo que me hace pensar es que sea una nefritis intersticial también puedo encontrar eosinófilos en la necrosis intersticial aguda pero pues es una tensión especial y se puede encontrar en otras cosas como pilonecritis los cilindros pigmentados me van a hacer pensar en necrosis tubular aguda los cristales pues de los medicamentos que están relacionados con cristales entonces yo debo tomar ese uroanálisis y tratar de con eso enfocar a mi paciente si yo tengo un adulto mayor hipovolémico al que le pusieron aciclovir que está con lesión renal aguda y en el uranálisis me salen cristales pues esa podría ser la causa más probable y tengo que ajustar todo relacionado con el medicamento pero si tengo un paciente con muchas comorbilidades que llegó séptico le puse antibiótico hasta noche y que usualmente ese antibiótico causa nefritis intersticial aguda que dijimos que se demora hasta 7 días y hoy el evoc de atinina y le tomo un uranálisis y tiene maturia y protinuria pues seguramente tienes una glomerulefritis y lo que yo debo hacer es manejarle esa causa y no quitarle el antibiótico porque se puede que no sea la causa en este momento pero por otro lado si tengo un paciente en choque y el cedimiento del neuroanálisis está normal sin cilindro sin proteínuria sin hematuria pues yo puedo estar tranquilo y pensar que solo hay una causa prerrenal por el momento y que puedo hacerle con toda a la reanimación y el manejo agudo del paciente bueno en cuanto al tratamiento no vamos a hablar de las indicaciones de terapia de reemplazo renal ni el manejo de la sobrecarga o de las alteraciones electrolíticas que como dijimos dan para otra charla completa vamos a hablar de puntos claves que son importantes que nos llevemos en todas las recomendaciones de tratamiento aparece de primeras evitar neurotóxicos y este es el meme que hicimos para promocionar las charlas y es porque es algo muy frecuente y es que se hace todo el ejercicio que ya dijimos para la identificación pero luego ponemos esta recomendación en el plan de manejo y muchas veces se queda ahí porque no es fácil avanzar en ejecutarla como lo hablamos toda la charla el objetivo principal del tratamiento en la lesión renal aguda es limitar la progresión del daño y evitar agresiones secundarias desde el punto de vista de medicamentos esto tiene varios puntos por un lado lo ideal es que se haga una correlación entre el cuadro clínico del paciente la temporalidad de los tratamientos con la aparición de la lesión y que hallazgos en el neuroanálisis me dan para identificar a un posible agente causal medicamentos y así hacer la intervención pertinente y por el otro lado independiente de la causa de la lesión renal está la seguridad del paciente porque cualquier alteración de la función renal va a generar alteraciones en la concentración de todos los demás medicamentos causando riesgo de toxicidad por dosis elevadas o falla terapéutica por dosis bajas o más lesión renal empeorando el cuadro clínico actual entonces la idea es que se hagan ajustes específicos en el medicamento lo mencionamos previamente y en medicamentos como los IECA y los ARADOS la decisión de suspenderlos o continuarlos debe depender del cuadro clínico del paciente de su estado hemodinámico de cómo estos pueden contribuir a una lesión renal aguda en ese paciente y en ese momento y no se deben suspender en todos los pacientes incluso acá vemos unos estudios en donde muestran que el uso de IECA y ARADOS en pacientes críticos con hipertensión con o sin disfunción renal durante la estancia en UCI se relaciona con una menor mortalidad hospitalaria por cualquier causa y esto nos quiere que hay pacientes en los que la no suspensión de los medicamentos estaría asociado con mayores beneficios de pronto por su componente cardiovascular y acá vemos que si bien la mortalidad de un año fue mayor en los pacientes con lesión renal aguda que los que no la tenían en los pacientes con en los pacientes que tenían IECA ARADOS al darle el egreso les fue un poco mejor esto sugiere lo mismo que en pacientes que salen de la UCI después de tener una lesión renal aguda dejarles IECA ARADOS podría asociarse con una disminución en la mortalidad y este lo mismo nos conforma que el tratamiento con IECA ARADOS durante un episodio de lesión renal aguda este disminuyó la mortalidad por cualquier causa pero aumentó el riesgo de lesión renal aguda y el riesgo de hipercalemia entonces ahí es donde está como la clave de individualizar al paciente en cuáles sí los debo quitar y en cuáles no de los otros medicamentos en los aminoglucócidos como estos tienen un efecto posantibiótico entonces pues se puede beneficiar de una administración repetida de dosis frecuentes que me va a producir mayor acumulación en el parenquema renal entonces de pronto ajustarle el intervalo en el caso de la lesión renal aguda o sea cuando el paciente está con lesión renal aguda puede hacer que el paciente se beneficie por ese efecto posantibiótico diferente a que si el paciente no estuviera con la lesión renal aguda porque lo que estoy haciendo ahí cuando vemos el mecanismo de acción es que sobresatura el complejo de megalina en el túbulo contorneado y hago que se reduzca la cantidad de minoglucosido que se va a reabsorber y que se va a ir acumulando y que no va a causar la lesión renal evitar combinaciones de las recomendaciones que van a evitar combinaciones que aumenten el riesgo o evitar las opciones menos usar las opciones menos neprotóxicas como en la protericina pues usar la liposomal en las fluorotinolonas se prefieren oxitroxacina o nortoxacina evitar el contraste yodado intravascular a menos que sea necesario pues por un procedimiento de urgencia vital y si se requiere pues usar la dosis más baja posible y usar todas las medidas profilácticas en la prevención de la nitropatía por cristales hacer la corrección del hipovole antes del inicio asegurar que hay una adecuada diresis todo el tiempo jugar con el pH según el medicamento que yo que yo esté esté usando lo otro es no olvidar el evaluar las interacciones y las asociaciones que no pueden aumentar el riesgo acá tenemos algunas claramente descritas como AINES y diuréticos claritromicina en los blocadores de los canales de calcio la vancomicina en la piperacilina en la tasodactan de estas hay reportes que demostraron que hay un aumento de la creatinina que no es por lesión sino que es por los transportadores pero también hay reportes claros con diopsis y marcadores del aumento del riesgo entonces lo importante es llevarnos la idea que hay combinaciones que podríamos evitar en beneficio de estos pacientes y que la polifarmacia siempre va a ser un factor de riesgo entonces yo debo evitarla y tratar de prescribir y corregirla en el momento que tenga la oportunidad si está disponible la medición de niveles de medicamentos siempre es una recomendación sobre todo en casos como vancomicina que en muchos sitios la tenemos disponible a veces no la usamos y me evita esas dosis supraterapéuticas que ya se demostró que me generan misión renal dependiendo de la tasa de filtración numerular hacer el ajuste de fármacos ya hablamos de las escalas y eso estos son unas recomendaciones muy prácticas que hacen en algunos reportes y es que si yo tengo una creatinina que aumenta que aumenta muy rápido debo suponer que el paciente tiene una tasa de filtración numerular de cero y así hacer el ajuste de los medicamentos luego si la creatinina sérica empieza a disminuir yo asumo que puedo subestimarla entonces soy un poco más flexible en las dosis y la recomendación de usar estrictamente la creatinina es cuando ya está en una meseta que se mantiene estable que me da más tranquilidad para usar las escalas habituales lo otro es que si son medicamentos pues que tienen una respuesta fisiológica como los vasopresores pues voy a ajustar la dosis y según la respuesta clínica y no la tasa de filtración numerular lo ideal en esto es que se coja en cada ronda medicamento por medicamento y se decida si se va a continuar si se va a suspender si se va a ajustar la dosis o qué medidas de protección se van a usar depende el mecanismo de lesión y eso debe ser dinámico según la evolución clínica del paciente y debe ser con mitas claras si dejar claro lo vamos a suspender hasta que mejore pero queda pendiente reiniciar lo vamos a suspender del todo porque no lo es necesito vamos a ajustar la dosis hasta tal fecha o hasta que la tasa de filtración primadular esté en tanto y acá es donde toma toda la importancia el manejo integral con el farmacólogo clínico que pues puede apoyar en este en este ejercicio lo otro son todas las otras medidas buscando ese no hacer más daño a nivel renal debemos tener en cuenta que hacen igual parte del tratamiento y se deben tener en cuenta está evitarle por la hiperglicemia porque la glucosa que se filtra me va a aumentar la carga de trabajo de reabsorción tubular y ese estrés oxidativo y eso me sensibiliza al túbulo a más lesiones el manejo del volumen y las metas de presión arterial ser muy juiciosos tanto con la evaluación del estado de volumen como con la corrección de este corregir la hiperbolemia para evitar hipopercusión sea con líquidos o con vasopresor según el cuadro y corregir la hiperbolemia con diuréticos o si es necesario con terapia de reemplazo renal pero siempre tratar de llevar y mantener al paciente en heuvolemia porque cualquiera de las dos condiciones extremas prolongadas me van a generar lección renal estructural y no solo la funcional acá pues apoyarse en el reto de furosemida que me puede establecer que pacientes ya tienen un dano establecido y cuáles todavía me pueden responder en esta solo para recordar que los líquidos hacen parte de la formulación y es importante el tipo y la velocidad de infusión en diferentes estudios se ha sugerido soluciones balanceadas con bajo contenido de cloro porque se asuncian con una menor lesión renal aguda en los pacientes que están críticamente enfermos y para finalizar yo hice este algoritmo adaptado de todo lo que hemos hablado si tengo un paciente que ingresa a la UCI esto sumado a las causas que lo tengan ahí ya me da un riesgo de desarrollar lesión renal aguda entonces mirar si cumple los criterios y tengo disponible pues puedo medir los biomarcadores el nefrocheck pero lo más importante es que evalúe los factores de riesgo que tiene el paciente uno para desarrollar lesión renal aguda y dos para una alteración de los resultados de creatinina gastro urinario porque este es el primer momento en donde yo hago la formulación inicial y en donde me va a preguntar si requiere ajustes en los medicamentos tanto en los que trae de la casa y hacer la conciliación como en los que yo le voy a dejar y según la polifarmacia los factores encontrados en ese momento pues ahí me puedo apoyar en farmacología clínica para ver si requiere ajustes luego desde que ingresa la unidad yo voy a hacer una medición periódica y un seguimiento constante de la creatinina la bolemia el estado hemodinámico y el gastro urinario así como de la revisión de la formulación diaria si encuentro que con este seguimiento en algún momento el paciente cumple con los criterios de lesión renal aguda reviso la formulación nuevamente y pues miro si necesita valoración por farmacología clínica o hago la trazabilidad de que puede estar relacionada descarto que el paciente no haya hecho una obstrucción ya sea con la clínica o si es necesario con imágenes y simultáneo revaludo que no sea una alteración en el estado de volumen si es así hago la corrección o el manejo adecuado y vuelvo y tomo un control si con eso mejora continúo con mi seguimiento diario pero si con esto no mejora o desde el inicio yo digo no pero es que este paciente está uvolemico no lo encuentro porque se le alteró la función renal o tiene este medicamento que puede ser la causa es el momento de tomar el parcial de orina y nuevamente de evaluar la formulación y solicitar la valoración así por farmacología clínica entonces si el paciente tiene hematuria con dismórficos proteinuria cilindros piensa en una glomerulina ¿será que está infectado? ¿tendrá otra patología o alguna enfermedad de base que me la pueda causar? y ahí lo ideal es que me apoye en necrología porque la lesión que tiene mi paciente va mucho más allá de los cambios hemodinámicos agudos de ese momento y puede que necesite un manejo y un estudio adicional acá dijimos que por medicamentos era raro si no tiene esto pero tiene una fibra estéril piensa en nefritis intersticial aguda entonces tiene medicamentos que me la puedan causar me da el tiempo que dijimos para que sean la causa los medicamentos nuevamente el manejo transversal entre el intensivista tratante el nefrólogo clínico y el farmacólogo clínico si no tengo nada de esto entonces la causa puede ser o choque o sepsis o los otros medicamentos y yo manejarlo de cerca porque esto me puede evolucionar a una necrosis tubular aguda finalmente cuando el paciente sale de la unidad a piso yo debo dejar claro en las órdenes médicas que cursó con una lesión renal aguda que requiere continuar la monitorización de transvinientes de diuresis y debo aclarar que medicamentos están pendientes por reiniciar o que se deben continuar con cierto ajuste específico hay sitios en los que los pacientes salen a la casa directamente la unidad de cuidados intensivos y acá es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que como vimos los cambios no se reflejan inmediatamente sino que van a ser de forma tardía entonces puede que ese paciente en la casa días después del egreso tenga un nuevo cambio en la creatinina o que suba o que baje y eso me genere riesgo de alteración en la formulación ya sea por una dosis subterapéutica y fallo terapéutico con un nuevo reingreso descompensado o por dosis supraterapéuticas con efectos adversos por eso es importante un seguimiento luego del episodio agudo para definir y dejar clara la fórmula ambulatoria y un control ambulatorio temprano esto está súper simplificado pero pues hay causas de nefritis intersticial aguda diferentes a medicamentos un montón posibilidad de que sean patologías crónicas que se agudizaron en la UCI también entonces lo que se necesita y lo que es importante es que yo sepa que tengo que hacer un trabajo juicioso interdisciplinario entre el intensivista el farmacólogo y el nifrólogo clínico que puedan analizar al paciente e integrar todas las posibles causas para poderlas corregir y manejar y hacer el ajuste de la formulación de forma temprana para concluir pues uno siempre identificar a los pacientes que tengan un factor de riesgo lo otro hacer el seguimiento de acuerdo con las medidas que tengamos disponibles hacer una verificación un ajuste diario de la formulación de forma individualizada hacer una entrega de turno con metas y objetivos claros de los ajustes en la formulación para que se lleve una trazabilidad hacer una comunicación efectiva con la enfermería de la importancia de llevar las sábanas y de anunciar los ajustes y los cambios que se identifiquen y siempre hacer un manejo transversal de estos pacientes muchas gracias y los cambios transversal y los cambios transversal y los cambios transversal con la humedad